Un tal Jesús. En casa del publicano. ¿Entonces qué? ¿Ustedes no vienen? Primero me matan que entrar en esa casa, Jesús. Pero es que te has vuelto loco. ¿Cómo vamos a ir a comer con ese granuja? Los gritos de Santiago resonaron en el embarcadero de Cafarnaúm. Jesús había ido hasta allá para hablarnos de Mateo y para preguntarnos si queríamos acompañarlo a comer en su casa. Pero odiábamos al cobrador de impuestos desde hacía muchos años y ninguno de nosotros quiso ir. ¿Y viene a comer, dices? Sí, mujer. Es un forastero de Nazaret. Yo tengo entre ceja y ceja que es un tipo raro. Me sospecho algo, pero no sé. ¿Y no será peligroso ese hombre, Mateo? ¿Quién va a venir a comer a esta casa así porque sí? Ya te digo que es un tipo raro. La verdad es que no parece mala persona. Pero debe serlo. Hace tanto tiempo que no viene nadie del pueblo a comer con nosotros. Solo alguna vez esos capitanes romanos. Estoy hasta el último pelo de ellos. No te quejes, Mila. De ellos vivimos. La mujer de Mateo era una pobre mujer. El oficio de su marido, uno de los más despreciados en nuestro país, la había ido alejando de todos en Capernaum. Vivía encerrada en su casa. Por eso, aquella noche, por más sospechas que tuviera Mateo, su mujer estaba contenta. ¡Eh! ¡Salomé! ¡Salomé! ¿Qué pasa, Ana? ¿Es cierto lo que me han dicho de ese forastero que está viviendo en tu casa? Dime lo que te han dicho y te diré si es cierto. Ha venido por aquí Mila, la mujer de ese sinvergüenza de Mateo que el infierno se lo trague. Y le ha dicho a Noemí que el de Nazaret iba a cenar esta noche en casa de ellos. ¿Pero qué dices? ¿Que Jesús va a ir a comer en casa del publicano? No me fastidies. Sos una mentira más grande que los elefantes de Salomón. ¿A quién se le ha ocurrido? Ah, ¿no lo crees? Pues pregunta por el mercado, pregunta. Todo el mundo anda con el cuento en la boca. A mí me habían dicho que ese tal Jesús era un tipo decente. Entonces, ¿cómo es que va a comer con un publicano? Al atardecer, cuando el lucero mayor ya se había encendido en el cielo, Jesús fue hacia la casa de Mateo y va solo. ¡Entra! ¡Entra, morastero! Esta que se asoma es Mila, mi mujer. Buenas noches, Mila. Bienvenido a nuestra casa, señor. Digo, bueno, mi marido me dijo que vendría, que... ¡Basta de cháchara, mujer! ¡Vete a la cocina! Termina de preparar la berejena de una vez. Ya voy, ya voy. ¿Y qué? ¿Has venido solo, no? ¿Tus amigos no quisieron ensuciarse la sandalia pisando mi casa? Sí, la verdad es que no han querido venir, yo lo les dije, pero... Pero, 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 nada. Está bien. Peor para ellos. A menos bocas, a más nos toca. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, vamos, vamos para adentro. Mientras tanto, nosotros nos habíamos reunido a discutir en casa del viejo Cebedeo. Todos estábamos furiosos. Mi madre Salomé, que llevaba la voz cantante, ni siquiera había preparado la sopa que era anoche... ¡Es una vergüenza! ¡Estamos en boca de todos! ¡Ay, Jesús, cuando te agarre! ¡Va, si no hubo forma de quitarle la idea de ir a comer con ese perro de Mateo! ¡A ver, no me cabe en la mollera! ¿Qué quiere Jesús, que es apestoso publicano? ¡Va, o qué quiere ese publicano de Jesús! ¡Esa no es agua clara! ¡Aquí hay algo raro! ¡Eso sí es verdad! ¡Esto huele mal, como cuando el queso se pudre! ¡Pero es que no vamos a hacer nada! ¡Jesús comiendo donde Mateo, y nosotros aquí, cruzados de brazos! ¿Por qué no vamos por allá? ¡Y cuando salga le cantamos unas cuantas verdades a ese moreno! ¡Sí, eso es lo que... ¡Ese va a tener que aclararse! ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Nos acercamos por casa de Mateo? Entonces Jesús... ...va la mujer... ...y le dice al tipo... ¡Así te quería yo agarrar, cebollino! ¡Ja, ja, 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 ¡Oh, Dios santo, Mateo! ¡No cuentes más historias que esas! ¡Vamos, mujer! Sírvele más carne a Jesús. Y más berenjenas también. ¿Tiene el plato vacío? ¿Ves? Aquí has venido a comer bien. ¿Eh? ¿Me entiendes? En mi casa no se pasa hambre. Bueno, otra más, pero... Esa es la última. Estoy repleto. Cocina usted muy bien, Mila. Es una gran cocinera. Sí, señor. Pero ella no termina de creérselo. Claro. El que está acostumbrado a que le escupan cuando pasa por la calle, pues... ¿Cómo se va a creer que hace algo bueno? Esta mujer mía está encerrada en la casa como un caracol. ¿Le tiene miedo a la gente? Ya le digo yo. Que se eche el mundo a la espalda. Que digan lo que quieran. ¿Verdad, amigo? Mira. Cada uno a lo suyo. Pero ella tiene la cabeza más dura que una piedra de molino. No es eso, Mateo. No es eso. Es que... ¡Tú te callas! Mira. Mira, Jesús. Con esto del oficio nuestro pasa como con la tinta. Si se te hace un borrón en el papel cuando estás con las cuentas... Ahí se queda. No hay quien la quite. Ahí tienes la mancha para siempre. Con los otros, los cobradores de impuestos, pasa igual. Te metes en esto y te cae la mancha. Ya no se te quita nunca. Sírvele más a Jesús, mujer. Mira, mira. No, no. Shh, shh. Te voy a contar. Te voy a contar otra. Pero, esta era una mujer altísima que se había enamorado de una. No, no. Andrés y Pedro, Santiago y yo, nos acercamos a la casa de Mateo. Sentados en la calle, oíamos a lo lejos las risas del publicano y veíamos con rabia las luces encendidas allá adentro. No podíamos soportar que Jesús estuviera tras esas paredes comiendo con aquel lame patas de Herodes. Cuando llevábamos un rato allí, pasó el rabino Eliab y nos vio. Ajá. Mira que mochuelos andan por aquí. Así que ese amiguito de ustedes se va ahora con el publicano. ¿Cómo es eso? Le vieron esta mañana bebiendo con ese tipo en la taberna y ahora ha venido a comer a su casa. ¿Qué dicen ustedes? ¿O es que también están esperando para entrar? Aquello era lo que nos faltaba. Entonces Pedro se levantó de un salto y agarró unas piedras de la calle. Sin pensarlo dos veces, empezó a tirarlas contra la ventana de la casa de Mateo. ¡Maldita sea con este, el publicano del infierno! ¡Con Jesús! ¡Con todo el mundo! ¡Ay, Dios santo! ¿Y eso qué es? Mateo, Mateo, corre, corre. ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué graciaos! ¡Que no cojas! Espérame, Mateo, no salgas tú. ¡No! ¡Mateo! ¡Hayan atirado, no partes! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Eso decimos nosotros! ¿Qué haces tú ahí, comiendo con ese traidor, chupatinta? El rabino Eliab, envuelto en su manto negro, se acercó desafiante a Jesús. ¿Cómo te atreves a partir el pan con los pecadores? Todo Cafarnaún está murmurando de ti, forastero. ¿Ah, sí? Pues que sigan gastando saliva, si quieren. No puedes sentarte a la mesa con un hombre que está manchado. ¿Y quién me lo prohíbe? La santa ley de Moisés y las santas costumbres de nuestro pueblo. ¿No sabes que el que se junta con un hombre impuro se vuelve impuro igual que él? Oye, rabino, ¿y tú? ¿Estás limpio? ¿Cómo dices? Digo que si tú estás limpio. Has levantado el dedo contra Mateo. No, ten cuidado, no levante Dios su dedo contra ti. ¿Y tú ten cuidado con lo que dices, maldito? ¿Me estás llamando pecador a mí, que soy el que enseño la ley? No, eres tú el que primero llamaste pecador a Mateo y a todos los que estamos sentados a su mesa. ¿Mateo es un pecador? Muy bien. Dios no necesita convertir a los justos, sino a los pecadores. Que yo sepa, no son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos. ¿Qué pamplinas estás diciendo, compasino ignorante? Así que tú eres médico, ¿no? Y has venido a curar al pobrecito de Mateo. Tú estás tan enfermo como él. Oye lo que te digo. El que se arrima un puerco, se le pega su porquería. Tú entraste en esta posilga. Ahora estás manchado igual que el asquerazo publicano que vive en ella. ¿No sabes lo que dice la Escritura en estos casos? No te acerques por la sinagoga, si no ofreces antes un sacrificio de purificación por tus pecados. ¿Y tú no sabes lo que dice en otra parte la misma Escritura? Quiero amor y no sacrificios. Dios prefiere el amor a las penitencias. ¡Insolente! ¡Maldito sin ley! Algún día te tragarás esas palabras que acabas de decir. El rabino le escupió a Jesús en la cara. Tenía las venas del cuello enrojecidas, a punto de estallarle. Sacudió con rabia las sandalias delante de él y se alejó por la oscura calleja. Jesús, ¡nos has traicionado! No esperábamos esto de ti. Ponte claro de una vez. ¿De qué lado estás? Mucha palabrería. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Y ahora vienes tú a comer con un vendepatrias y con un soldado romano. ¿Entonces qué? Entonces, es lo que llevamos diciendo hace mucho tiempo. Para que las cosas cambien, la gente tiene que cambiar. Mateo es el hombre más odiado en Cafarnaún. Entre todos podemos echarle una mano. ¡Vete al diablo, Jesús! Está bien, haz lo que te dé la gana. Pero ten cuidado con ese tipo. Puede llevarnos a todos a la cárcel. ¡Vámonos de aquí! Y tú, ¡sigue comiendo! ¡Sigue comiendo! ¡Ojalá se atraganten todos! ¡Maldita sea! Que yo recuerde, aquella fue la primera pelea fuerte que tuvimos con Jesús. No comprendíamos por qué había hecho aquello. No entendíamos entonces que en el reino de Dios hubiera sitio para un hombre tan despreciable como Mateo, el publicano. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción CERPAL, escrita por José Ignacio y María López Vigil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!